Y bueno hermano, después de tanta espera y tantas horas, al fin salió y vamos a hacer la reseña de Cyberpunk. Oh hermano, que juegazo. Bueno, a ti te está gustando, yo ni lo he podido tocar porque tú lo has estado jugando todo este tiempo y nada más llevas como unas, ¿cuántas? ¿40 o 50 horas? Creo que llevo 45 horas jugando el juego. Ya lo acabé, lo acabé de hecho el día del lunes, precisamente por la madrugada, por lo que estaba terminando en la madrugada. Sí, lo terminé, ya lo terminé, entonces yo ya tengo como que un panorama bastante amplio del juego. Bueno, ya saben cómo funcionan nuestras reseñas, hablamos de lo positivo, de lo negativo y al final si vale la pena comprar sí o no o esperarse a una oferta. Entonces ya saben, chemejos, bueno hermano, te escucho, que necesitamos ya ver de Cyberpunk. Puntos para aclarar nada más rápido, no va a haber nada de spoilers. Voy a utilizar videos únicamente del prólogo, lo que ya conocemos por los trailers. Ya sabemos quién muere, quién no muere y todo lo que pasa. Entonces no se preocupen, no voy a utilizar absolutamente nada extra ya. Y para todos aquellos que se pregunten si lo estén jugando en PC, entonces también tengan eso en cuenta. Vamos a empezar con la historia. Cyberpunk es un shooter RPG narrativo que nos cuenta la historia de V, y entre nosotros como jugadores decidimos cómo se desenvuelve en esta enorme ciudad llamada Night City. A través de nuestras decisiones y acciones, diálogos y textos, seremos capaces de descubrir tan poco o tanto de la historia como nosotros querramos. Seremos capaces de establecer relaciones románticas, amistosas u hostiles, así como también podremos arruinar la vida a ciertos personajes y podremos decidir quién vive y quién muere. Y justamente eso me estabas diciéndolo otra vez, hermano, es que para qué diablos, te escuché muy burlar, para qué diablos hice este, ahora ya no lo puedo encontrar la tal. Dije, oh, hermano, no digas esas cosas, hermano, que yo te estoy escuchando. Hay cosas que tú me viste en la noche y yo así de, ¿qué tengo que hacer ahora? Exactamente. O sea, sí, hermano, no me hagas esto, por favor. Eso sí, la campaña no es muy larga, puede ser completada más o menos entre 20 y 25 horas sin hacer ninguna misión opcional, pero es una de las mejores campañas con un alto nivel inmersivo y hasta donde puede haber seis finales distintos hasta donde sabemos. Todos estos finales obviamente son determinados por tus acciones, por las horas invertidas en el juego, por tu género y por las relaciones que has tenido. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Entonces vale por completo la pena darle diferentes tipos de recorridos al juego. Por supuesto, vale totalmente la pena. Yo obtuve uno de los mejores finales según el internet. ¡Ay, ya! Obtuve uno de los mejores finales. ¿Está mal, hermano? Sí, está bien chingón. No está mal. El nivel de profundidad en la narración hace que misiones tan simples como recolectar carros de una agencia de manejo se vuelven a algo bastante divertido porque incluso pueden cambiar la personalidad estos carros, entonces puedes encontrarte personajes muy complejos que pueden tener soledad, que pueden estar enojados, o que incluso le pueden tener miedo a la ciudad. Máquinas que le tienen miedo a la ciudad es un alto nivel de complejidad en cuanto a la historia. Lo que yo me estaba dando cuenta, parece que sí de veras le están metiendo mucho a personalidad dentro de lo que es la historia, dentro del universo que es Night City. Y lo que de hecho ya había mencionado en varias ocasiones. En cuanto a las gráficas, en una PC de última generación, hermano, a pesar de los innumerables glitches que tiene, se ve realmente, realmente te puede quitar el aliento. Es breathtaking. ¡Ah! Con alto detalle en las sombras, las luces, los reflejos, la ambientación y la atmósfera de la ciudad, se siente real y casi puedes oler tanto la basura como las cañerías. Existe una enorme complejidad en escenarios, con una enorme cantidad y variedad de elementos, desde personajes, vehículos, basura, tiendas, luces, etc. Y fácilmente podrías hacer explotar una PC de la NASA nada más corriendo este juego a 4K. Es impresionante, hermano. En lo que estaba viendo, hermano, las cosas que demanda para jugar este juego, como lo planearon los desarrolladores, requieres una super PC que dices, ¡Wow! ¿Es en serio? Incluso estaba viendo que las simples RTX 280 las pueden correr, claro, sin problemas. Pero si quieres tener la verdadera experiencia que tenían el planeado CD Projekt Red, necesitas ya la última generación de tarjetas gráficas para 4K. Me cae de madre. Con las últimas generaciones de gráficas, hermano, no hay nada mejor como andar en tu carro, escuchar la música de radio y ver la hermosa ciudad que es Night City. Es increíble. Pero para el resto de nosotros, aquellos que tenemos tanto PCs de la anterior generación y consolas, la verdad es que está lleno de glitches, le cuesta mucho trabajo renderizar, hay muchas animaciones que les cuesta trabajo realizar, o sea, muchísimas, muchísimos detalles, sobre todo en PlayStation 4 y en Xbox One. Sí, la verdad, sí, todos estamos conscientes de eso. Pero la verdad es que vale totalmente en cuanto a gameplay, en cuanto a muchas cosas, vale muchísimo la pena. En cuanto a la música, recolecta muchos, muchos artistas que prestaron su música. Hay unos que son conocidos, hay otros que no, de todos modos nos dan la oportunidad de conocerlos, pero en general la música propia del juego realmente hace su trabajo. No es algo increíble, pero la verdad es que ambienta perfectamente en cada una de las situaciones. Lo que sí, hermano, los sonidos, a la madre, son una preciosura. Te da este sentimiento futurista en el gameplay, permitiéndote que te inmersas más en el juego, desde carros, gritos, disparos, son algunos de los muchos y muy variados sonidos que tienes durante todo tu recorrido por las calles Night City. Te sientes auténticamente en una ciudad de ciberpunk, por así decirlo, futurista. Déjame decirte, llegan a tal complejidad que tú, por ejemplo, cuando vas en un carro, si tú lo estás manejando en tercera persona, escuchas el carro desde afuera y cómo hace eco en calles estrechas. ¡Oh, Dios! Y si tú vas desde adentro, tú escuchas el carro como si lo estuvieras manejando. ¡Wow! No al revés, o sea, como si lo estuvieras manejando, se ve, se escucha increíble. Eso es prestarle gran nivel de detalle, hermano. Y ahorita te voy a decir cosas que te van a volar la cabeza, hermano. En cuanto a las actuaciones de bosses, déjame decir que son muy buenas. Las de Johnny, las de Johnny Silverhan, que es Regiano Reeves. No son increíbles porque utilizas siempre el mismo nivel. Es como escuchar a mí, ¿no? Es Regiano Reeves, hermano. Es Regiano Reeves. Pero déjame decirte, lo hace muy bien, es muy divertido. La verdad es que tiene una enorme complejidad en cuanto a la historia y en cuanto a diálogos. Es bastante impresionante. Lo único que no me gustó fueron las decisiones de los ingenieros de audio porque toman como que diferentes opciones del mismo diálogo y se escucha que son cortadas porque no corresponden las emociones. Entonces sí es lo único malo. Es algo inevitable cuando se trata de juegos donde tomas diferentes decisiones y es algo que pasó muy comúnmente en The Witcher. O sea, conocemos perfectamente. Muy buenas, pero a veces hay limitantes cuando se tienen que hacer diferentes tipos de diálogos. En cuanto a un gameplay, hermano, puta, sin duda, es la parte más difícil, compleja y divertida de la cual podemos hablar porque existen tantas variedades de cómo jugar el juego y todas muy diferentes de la otra que no podríamos, o más bien nos tardaríamos demasiadas horas en explicarlo todo y sobre todo contar todas nuestras experiencias. Pero de forma general más o menos vamos a estar hablando de cómo se juega el juego. En grosso modo, es un RPG en donde existen cinco diferentes estatus que son cuerpo, reflejos, habilidad técnica, inteligencia y cool. Algunos como cuerpo y reflejo se dividen en tres opciones mientras que el resto se dividen en dos dando un total de 12 subespecialidades que determinarán el estilo de juego que podremos jugar. Y estas a su vez se dividen en 216 perks. Sí, los conté. ¡Wow! Los conté. 216 perks que determinarán como tal la construcción de tu personaje. Sin mencionar la enorme, enorme cantidad de ropas, armas, accesorios que tendremos a nuestra disposición así como también modificadores de estos mismos y las cyberware que se podrán colocar en tu cuerpo. ¡Damn! Entonces existe un enorme, enorme y una muy compleja variedad de construcción de personas que es todas muy distintas. No puedo esperar para jugar este juego y jugarlo siempre de una sola vez, hermano, porque así soy yo para las RPGs. ¡Juego a los juegos nada más de una sola vez! ¡Me gusta esto! Así me quedo y así puedo hacer el mismo recorrido 20 veces pero no me cambies el estilo de juego. No sirvo para esta clase de juego yo, hermano. Lo sé, hermano, lo sé. En cuanto a combate es entrenado obviamente por el estilo de juego sin embargo, sin embargo siento, siento que no es muy complejo por ejemplo lo que es combate cuerpo a cuerpo no tiene mucha diferencia entre animaciones en cuanto a disparos no tiene mucha complejidad no te flanquean demasiado no utilizan muchas estrategias siento que son de las cosas malas que tuvo como tal el combate pero es muy distinto repito, muy distinto con el build que tengas siento yo que existen niveles de complejidad y de dificultad a pesar de que obviamente tienes normal, difícil muy difícil pero siento yo que incluso por ejemplo los franqueotiradores lo hacen más sencillo el juego a diferencia de lo que son los hackers porque los hackers requieren demasiada complejidad y demasiado pensamiento en cómo crear tu personaje mientras que como un franqueotirador simplemente desde distancia no tienes que pensar en armaduras no tienes que pensar en cyberware siento que sería lo más sencillo yo creo que es una forma de cómo aproximarse porque un RPG siempre debe ser una forma de cómo aproximarse al público más casual que no entiende muy bien de los estatus por ejemplo yo a mí nada más me enseñan la forma de cómo disparar a distancia perfecto para mí existe esa clase de build pero si hay personas que les gusta no sé explorar una forma más de las mecánicas del juego y no sé por ejemplo magia o hacker o no sé algún tipo de combate ninja silencioso que a lo mejor puede existir entonces te da esa opción en el juego si es que la quieres explorar pero no todos los builds estos naturalmente de todos los RPGs ningún build debe ser tan complejo como para que se aísle del resto del público que lo quiera experimentar y no entiende de cómo hacerlo por ejemplo yo no entiendo cómo hacer builds pero existe esta opción de cómo yo puedo entender el juego por eso es que yo recomiendo que si van a iniciar el juego una hagan el tutorial porque hay un tutorial que te explica cómo jugar el juego es muy muy útil y dos utilicen por ejemplo el sniper porque se les va a empezar a enseñar cómo se construye un personaje ya de ahí si quieren irse con un espadachín que yo creo que es uno de los más divertidos pero empieza a ser complejo porque ya requiere otras cosas que pensar y dejen al último el hacker porque yo creo que el hacker es realmente lo más complicado y requiere realmente un cierto grado de conocimiento para eso ya llegará un video de tips y consejos básicos ya les haré precisamente un video de tips y consejos en cuanto al manejo de vehículos yo pensé que era como Grand Theft Auto 5 pensé que iba a ser muy parecido sin embargo me sorprendió demasiado es bastante bastante asequible para los que estamos jugando en teclado perfecto porque nos ayuda precisamente en cuanto a manovrar como tal el vehículo en general y ya más o menos para concluir Cyberpunk en estos momentos de su lanzamiento es un juego de contrastes con una de las mejores campañas y una increíble complejidad en su historia personajes gameplay así como en su nivel técnico haciéndolo uno de los juegos más ambiciosos y muy divertidos de los cuales estoy muy ansioso de hacer tres, cuatro o cinco recorridos para poder explorar todos y cada uno de las cosas que se han creado en este juego sin embargo sin embargo en consolas como Playstation 4 y en Xbox One ya CD Projekt Red estuvo diciendo que va a venir actualizaciones en enero y en febrero para que se pueda jugar porque hasta donde sabemos es casi injugable en esas en esas consolas para el resto de nosotros que tenemos PC este Xbox One Serie X y la Playstation 5 creo que vale totalmente la pena es un increíble juego si no les molestan mucho los glitch claro si les molesta demasiado los glitch espérense poco a poco se va a ir parchando pero créanme es un juego que vale totalmente la pena y algo que deben de recordar nada más rápido este The Witcher 3 salió como festival de bugs había bugs por todos lados incluso podían haber un meme de Roach flotando por todos lados entonces créanme si a veces saca juegos no perfectamente bien pulidos pero los va puliendo con el tiempo entonces si les gusta esperarse un ratito pues por supuesto cómrenlo para que ya esté perfectamente bien reparado y como nosotros a lo mejor esperense hasta que salga todos los DLC y se lo compren a 150 pesos pero es un juego que deben de tener y deben de jugar claro esto si nada más rápido para los que esperan algo diferente de este juego no es una especie de juego de acción de disparos sino es como una especie de juego más bien táctico entonces no esperen algo que gran acción en cuanto a los disparos si no esperen un Hale un Call of Duty para nada para nada es un juego de disparos de RPG nada más vayan con la mentalidad abierta esperen si el juego es increíble la verdad si la verdad es que si y bueno ahí está chamacos si vale la pena comprar si absolutamente oh espérense que terminen de reparar los glitches pero el juego la verdad está buenísimo y procuro evitarlo en consolas base pero ya saben chamacos si les gustó el video siguenos en Twitch en Twitter y todas las fregaderas que tenemos que decir al final que no sirven para nada pero tenemos que decirlas entonces saben chamacos les estamos mandando un besote un abrazote cuídense mucho chamacos besos a todos bye